Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, los amalecitas vinieron a atacar a los israelitas en Refidín. Moisés dijo a Josué, escoge unos cuantos hombres, vete a luchar y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que decía Moisés y atacó a Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos en alto, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalec. Y, como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase. Mientras a Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabe de quienes lo aprendiste, y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento, por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo Hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso, Pero luego se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor Entended lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro, les hará justicia enseguida. Pero ¿pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Gracias. 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 Gracias.